Hay un reel de Cubané que está causando un impacto tremendo y que ha sido muy polémico porque Cubané, que hace un gran trabajo y aconsejamos aquí a todos que lo sigan, por supuesto, pues ha salido a las calles y ha preguntado a la gente si la situación de ahora es peor que la del periodo especial. Y es muy polémico las respuestas que han dado la gente y a la vez muy cierto. O sea, hay cosas en las que uno dice que están dentro y no se dan ni cuenta, ¿no? Pero lo otro es que está reflejado completamente la realidad brutal en la que está viviendo el cubano ahora y lo tengo aquí. Me gustaría que lo compartiéramos. El link de Influencer ya está abierto nuevamente, así que vamos a poder leer los comentarios. Aquí está lo que dice la gente. Esto Alex lo puso ayer y me parece que hay algunas cosas que me gustaría comentar que no, que se escaparon en el show de anoche. Mira aquí y además tú lo vas a ver seguro. Mira aquí, vamos a compartir, por favor. ¿Cómo salió especial? Yo nací en el 91 de que nací. Yo vivo en un periodo especial. Constante. No, no, este país nunca ha salido del periodo especial. No, es que está peor que el periodo. No, no, es que está peor, no. Está peor, ya como esto no hay nada. Yo creo que de ese periodo nunca hemos salido. El especial es, no sé qué de especial tiene. Especial es de que haya de todo. Yo creo que lo que estamos viviendo. Es que este periodo. Yo creo que nunca se acaba el periodo. Ay, Mari, Mari. La vez y más fuerte eléctrico se la ha dicho. Está bebé. No, 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 esta es de ahora. Esta es de ahora. Y nunca se había visto el país en el proyecto. ¿Qué mijo? ¿Qué mijo? Te lo juro con él. Yo tuve que hacerle una tortilla de un huevo por la mañana para que desayunar, y uno de un huevo para que se lleva para la escuela porque yo no tenía para pagar. Hacé trabajo. 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 Hacé trabajo como ahora. El periodo especial no fue tan grave como ahora. Fue difícil, pero todo aparecía y no ha crecido que a esa hora. Vamos a pararlo un momentico. Momentico, momentico, momentico. Fíjate que la generalidad y gente mayor, que la gente mayor suele defender al régimen. Me llama mucho la atención eso. Y dice, lo primero que te dicen es, no hemos salido del periodo especial. Aquí la crisis, óyeme, y los obamistas, y las MIPIMES, y las aperturas del 14. Fíjate que se están diciendo que desde el 91 para acá, eso sigue siendo un periodo especial. Nunca mejoró. ¿Dónde están los teóricos? Los teóricos que dicen que los negocios van a traer la libertad y el respeto a los derechos humanos. Uy, bien. Parece que no, ¿oíste? Parece que ni durante Obama se comió mejor. Esa fue una ilusión de las paladares y de las altas cúpulas. Es así. Y del New York Times. Y después dicen otros, está peor. Estamos peor. Y yo quiero que ustedes piensen un momentico cómo estaba Cuba en el 91. No, en el 94. En el 94 ocurre la crisis de los balceros. El pueblo enteró. Yo me acuerdo, Centro Habana, la gente estaba construyendo las balceras en los techos, y las bajaban por los balcones, y se iban en camiones. Eran en masa, la gente en masa saliendo. ¿Tú sabes por qué? Porque se comía gato. Llegó un momento que no había ni gato. Y hoy ya hay una foto por ahí que no, 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 no se puede poner. Destripando un gato. Degodeándolo así, quitándole el pedido. Ay, de cuánto. Niños, niños. Que lo tienen colgado por las patas el gato. No, no, no. Desesperado. Jesucristo. Cuando a ti la gente te dice, esto está peor que el periodo especial. El periodo especial estuvo, fue negro. Yo me acuerdo que un dólar llevó a valer 120 pesos. Hoy están casi 300 pesos por un dólar. El cartón de huevo, un huevo, un cartón de huevo valía un dólar. Era 120. Una caja de cigarros, un dólar. Una caja de cigarros, popular. No era ni H1, popular. Entonces, si ahora estamos peor, ¿por qué? Señor, la libra de carne puerco, ¿cómo está? Estaba a 40 pesos. Que tú decías, wow, 40 pesos. No, hasta 700, 800, 1000 pesos. Es una locura, es una locura. Y una libra de tomate, una libra de arroz, todo está por los miles de pesos, todo. Cualquier cosa es 1000 pesos. Yo me quedo, la comida, tú no puedes pagar la comida del mes con 3000 pesos de salario. Entonces, sí, y además de eso hay una extrema violencia. Y a ellos les va a salir eso por la culata. Ese tiro les va a salir por la culata. Ellos han promovido la violencia y han dejado que acampee para evitar las protestas. Lo que están es provocando una masacre. No, y además de la masacre, cuando tú subes eso, después que tú normalizas la violencia, tú normalizas que aquí yo machetazo, yo esto es a machetazo limpio, y la policía no hace nada el día que el policía se quiera parar de frente contra el machetero. Tú me vas a decir qué va a pasar ahí. Es lo que te he dicho, es lo que te he dicho. Me quedo flipando en colores. A mí me gustó también mucho el comentario del señor que sé que especial es tener de todo. Me encantó ese pedacito, porque es así. O sea, ya no solamente se dan cuenta de que es tan mal, de que siempre ha estado así, que nunca se ha salido de ese periodo especial, se fue mismo tan perverso, ¿no? Sino que lo especial sería tenerlo todo. Y eso parece un detalle menos, pero no, porque ya pasa de la queja a saber que hay algo más que existe y que esto no es una forma normal de vivir. Eso me llamó mucho la atención. Y eso tiene mucho que ver con las redes sociales y con que nosotros vivamos la buena vida en la cara de los cubanos. Que sepan el capitalismo qué cosa es. Exacto. El imperialismo. ¿Qué cosa es? Que antes no lo hacíamos porque pensábamos que era algo que era contraproducente. Nos daba pena. ¿Tú no te acuerdas de Aliecero un día que puso un parco gigante, un pescado de laquísimo, se lo quisieron comer vivo. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros ahí, bueno, lo hemos contado mil veces, por cuánto mostrar una cena, mostrar una cena. No, imagínate. ¿Eso es malo? No, ni muertas. La mala es que tú, o sea, ellos le quitan la comida, ellos le quitan la libertad, ellos le quitan la ropa, los zapatos, el gas, la luz, todo. Y tú, si te sientas y muestras un plato de comida o una buena vida en una piscina, pues la mala eres tú, que no tienes sensibilidad con el pueblo, con el sufrimiento del pueblo, ¿verdad? ¡Gracias!